Fue todo cosa un poco del destino, de cómo se fueron dando las cosas y bueno, surgió la propuesta del libro, que la verdad que surgió a través de las columnas que estoy haciendo en la radio y me encantó la idea y bueno, llevó un añito de trabajo y de escribirlo y bueno, ya está acá, es un hecho. Bueno, a partir de Masterchef, todo lo que se generó y un poco lo que hablamos fuera de micrófonos, también lo fortuito del momento para poder inscribirte en Masterchef. Sí, claro, yo pienso que es cosa un poco del destino y otro poco es lo que uno trata de seguir, porque apareció esa propuesta en un momento que yo había dejado de trabajar y bueno, fue como es ahora, tengo que aprovechar este momento y así fue que, bueno, dije que sí, pese a los miedos y eso fue siguiendo su curso. Ahí está. Bueno, y después de llegar a esa final, bueno, lográs poder trabajar y hacer esos micros de cocina en el canal, también en la radio, contame cómo ha sido esa experiencia. Sí, sí, un par de meses después de que terminó Masterchef, me llaman de Canalies, de la mañana en casa para hacer la receta de Leticia, que sale dos veces por semana y después, bueno, eso fue en el 2017, fines de 2017. En el 2018 me llamó Joel Rosenberg de Del Sol, de No Tocan Nada, para hacer las columnas y acá fue como que la química y la cocina fue como que finalmente le di un sentido a esto de las dos profesiones que yo tenía y se unieron. Y ahí, bueno, a partir de esa columna fue que me llamaron de la editorial de Penguin Random House. Está bien, está impecable. Bueno, qué programa también, ¿no? Donde está Rubín de Bocat y todo. ¿No? Uno de los programas de moda de radio, ahí donde compartís también con él. Sí, la verdad que es un programa muy escuchado y, bueno, son unos genios todos los que están ahí. Hay muy buena relación y la verdad que es muy lindo trabajar en ese equipo. Ahí está. Y, bueno, ¿cómo seguís coordinando la química con la cocina? Ahora vamos a hablar un poco más del contenido del libro, pero que van de la mano, ¿no? En muchas cosas, como lo hablamos con la micro. Claro que sí. O sea, son ciencias muy relacionadas. O sea, todo lo que haces en cocina tiene química. Y, bueno, la verdad que el libro, ahora vamos a hablar después, pero trata de eso, con un lenguaje ágil de todas las cosas que los cocineros que les gusta cocinar ya lo hacen o los que no cocinan todavía, que se animen a hacerlo. Explicarte determinados procesos que pasan en la cocina. Piques, cosas prácticas, cosas que haces, capaz que congelás, pero, bueno, no sabés que ahí atrás hay un montón de cosas más técnicas. Y capaz que podés optimizarlo y hacerlo mejor. Y, de repente, congelás una carne y querés que los jugos no se liberen tanto, para que te quede más jugoso. Bueno, ¿por qué pasa? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo mejor, no? Eso es un poco la unión entre la química y la cocina. Y cómo ahora, bueno, quizás nos preocupamos más, ¿no?, por los contenidos y más. Antes, como, bueno, era más cocinar, ahora se ve todo ese detalle que también, bueno, asegura que, bueno, que todo te caiga bien y hay mucha cosa, ¿no? Sí, sí, el libro fue, bueno, fue escrito en épocas, no, de coronavirus. Pero casualidad que tiene un montón de cosas, desde la manipulación de alimentos, de cómo desinfectamos, que es bien importante para, obviamente, que se hace mucho más importante en establecimientos que venden al público. Pero en casa también. Hay muchas, muchas etas que se llaman las enfermedades transmitidas por alimentos que la gente no sabe, o te dice, no, es un virus que anda por ahí, me lo contagié, ¿no? Capaz que comiste algo en tu casa que no sabías y que estaba contaminado, sin saberlo y sin intención ninguna. O que partió en la cadena de frío. O que partió en la cadena de frío. Hay un montón de cosas que son importantes considerar que el libro trata también un poco de hablar de eso. Otra de las cosas que el libro no fue escrito en ese momento, pero que ahora está todo el mundo volviendo a eso, el libro tiene una primera parte de cómo organizarte en la cocina para que sea más fácil y para optimizar los tiempos. Y una de las cosas que hablas es de la compra semanal. De que vos haciendo una compra semanal optimizas un montón de tiempo, ahorras plata también, porque obviamente comprar en más cantidad fruta o verdura te ayuda a ahorrar. No tenés tanto desperdicio, controlás lo que tenés en la heladera, definís más fácil que hacer de comer, porque lo definís en una heladera llena de cosas y no 20 veces en un supermercado cada vez que vas. Y eso ahora, con el tema de que estamos saliendo menos, la compra semanal se ha vuelto una costumbre. Entonces, bueno, fue escrito en otro momento, pero bien vigente que está. Así que es como una guía, ¿no? Contame un poquito más. Sí, es como una guía práctica. Te decía hoy, para el que cocina, cosas que de repente hace y no sabe el por qué, para profundizar un poco más en el tema, desde el punto de vista de la ciencia. Y para el que no cocina, animarse, o para los nuevos cocineros que han surgido también después de esta pandemia, conocer un poquito más del tema. La verdad que como que el público creo que es bastante amplio, porque lo puede aprovechar el que ya cocina como el que quiere arrancar a cocinar. Y después, bueno, paso por paso, esas personas que están empezando, eso es otra cosa que también se da mucho, ¿no? Ahora, bueno, mirando, tratando de, como que todo el mundo trata de cocinar, que eso está volviendo. Claro, sí, se ha dado, bueno, esta situación en particular ha hecho que muchas personas se animaran a cocinar en la casa, que a mí obviamente me encanta. Y el libro tiene una primera parte de, bueno, cómo organizarte para hacerlo más fácil. Hay mucha gente que le tiene miedo, que dice, no, yo me pongo a cocinar porque la verdad es que o no tengo tiempo, o me cuesta, o... Bueno, a veces no es tan complicado si ayudamos un poquito con determinadas cosas, la organización es una. Otra de las cosas que están en el libro son los electrodomésticos, que tener un electrodoméstico determinado, bien usado, optimizar el uso de ese electrodoméstico, a veces tenemos una heladera, solamente sabemos que es para refrigerar y congelar. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer que esa heladera funcione mejor? ¿Qué a veces nos pasa, que pierde frío, las cosas, cómo hay que ponerlas cerca de las salidas de aire, lejos? Hay como un montón de datos que es para optimizar lo que ya tenemos y ahorrarnos tiempo también para que sea viable cocinar en casa. Ahí está, bueno. ¿Cuándo se va a poder adquirir ya el libro? ¿Dónde va a estar...? Yo te diría que ya está, sí, circulando en casi todas las librerías. Obviamente tenemos esta condición de que algunas están cerradas, pero se puede comprar online. Voy a hablar personalmente para que llegue a Libertad también. Ahí está. Y bueno, va a llegar a todos lados y online, por supuesto. Todas las librerías tienen inglesa, lo va a tener también, así que hay varios lugares donde adquirirlo. Muy bien, bueno, felicitaciones y bueno, a todo el mundo adquirir el libro, ¿no? Que es como una guía para cocinar y hacerlo bien. Para nombrarse cocinar y el cocinero también que le va a servir con muchos datos útiles. Gracias. 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 Gracias.